Al principio me hiciste tu amigo y después tu amante Sin saberlo jugaba conmigo a mi espalda y delante Confiaba, te daba el amor, lo mejor de mi vida Pero en tu encada beso le hacías a mi alma una herida En tu mano fui un títere, títere, un títere Yo te di lo mejor y tú lo que quisiste ¿Cómo dice el coro? En tu mano fui un títere, títere, un títere Yo te di lo mejor y tú lo que quisiste